Hola, mi nombre es Carolina Morales, soy artista, gestora cultural y educadora ambiental. Este proyecto que lidero hace varios años, que tiene nombre Intervención Artística de Flora Nativa, específicamente ahora estoy enfocada en la flora de Juan Fernández. Lo que más me mueve de este trabajo es poner en valor este patrimonio natural y poner en la importancia porque es un patrimonio que está principalmente en peligro de extinción. Ese es el trabajo principal que hago como trabajo, independiente que sea un trabajo artístico, que yo hago específicamente en la técnica de acuarela, pero para mí tiene la misma importancia poner en valor el tema de concientizar que este patrimonio se lo está yendo. Se lo está yendo por la mano del hombre, por la intervención del hombre. Yo creo que es momento ya de crear conciencia para que todos ayudemos a que esto no llegue un día a su extinción o su desaparición.